Hoy visité artesanías a Yacapistlán en Yacapistlán, Morelos y el estudio de tatuajes Lee Tattoo, atendido por Lee Álvarez Lee me invitó a realizarme el logo de la revista de rutas de Morelos un colibrí, pero él lo va a hacer estilo bordado Si visitas Yacapistlán, pasa por la tienda de artesanías donde encontrarás hermosos artículos decorativos hechos por artesanos mexicanos Lee lleva más de 10 años dedicándose al arte del tatuaje por lo cual sus productos son de la más alta calidad y él trabaja por su gente Visita artesanías a Yacapistlán, otro cliente más de la revista Rutas de Morelos